En entrevista vía telefónica, el alcalde de Zacapuaxla, José Armando Sánchez Jiménez, comentó que tal como lo anunció el día de ayer, esta mañana acudió a la ciudad de Puebla para solicitar una audiencia con el titular de la Secretaría de Infraestructura, José Cavalán Macari. Desafortunadamente no se encontraba, pero fue recibido por Eric Acosta, subsecretario de esta misma dependencia, quien se comprometió de manera personal para que a partir de la próxima semana se inicie los trabajos para la reconstrucción del tramo carretero dañado en la comunidad de Totoltepec sobre la carretera Acuaco-Zacapuaxla, ya que la situación se ha complicado en los últimos días. Asimismo dijo que posiblemente acude el gobernador del estado el próximo martes a quien de manera personal también se le solicitará que se agilicen las acciones para poder reparar las carreteras que comunican a Zacapuaxla y que ha afectado a miles de habitantes. Sí, así es. Bueno, el día de hoy hicimos una cita donde tuvimos la oportunidad de platicar de manera personal con el subsecretario de Infraestructura en donde ya le hicimos ver la necesidad enorme, la problemática que se ha venido presentando y que lo peor de todo que se ha estado acrecentando y el compromiso que nos hacen, inclusive nos enseñaron unos documentos nos enseñaron inclusive que ya tenían hasta la empresa responsable para poder iniciar los trabajos la próxima semana ese fue el compromiso por parte del subsecretario de Infraestructura del Gobierno del Estado e iniciar de manera inmediata, en primer término, el camino Calcahuaco-Totoltepec que es el que más afectación tiene y posterior, pues seguir atendiendo los demás tramos carreteros que también se han visto bastante afectados En este caso sería el que se encuentra en Chaltetela de Colos a Huacatlán y el que está en el libramiento Sí, de hecho, todas las afectaciones que se han generado todas cuentan con tarjeta informativa donde están considerando dentro de la reestructura entonces tendrán que hacer todos los tramos ahorita el importante, el de atención directa es el de Totoltepec al Cahualco el compromiso fue ese que la siguiente semana, a partir del día lunes, martes estarán dando inicio los trabajos con maquinaria pesada la empresa responsable bueno, es una buena noticia porque sí, realmente ya era una situación que era muy difícil de poder todavía sobrellevar ¿Con quién habló, presidente? Bueno, en este caso es con el licenciado Acosta él es el subsecretario de infraestructura del gobierno del estado el secretario Cabalán Macari estaba en gira de trabajo con el gobernador del estado pero tuvimos la oportunidad de platicar con el segundo a bordo y con el responsable directo de la asignación y ejecución de obra pública en este tipo de situaciones que se presentan Bueno, importante lo que comentan que le informaron que ya se encuentra la empresa lista Sí, de hecho ya está todo solamente es pues que haga llegar la empresa que empiezan los trabajos y cuanto antes se empiece a trabajar para pensar a lo mejor en un tiempo de 30 días ya haya un avance importante porque pues tienen que hacer estructura como tal y bueno, ya lo importante es que esto no vaya creciendo y que ya permita a la población cuanto antes el poder atender esa situación ¿No le dijeron qué es lo que van a hacer? ¿Un puente? ¿Rellenar? Que están considerando como tal obra o sea, obra en todo su aspecto le refiero a como es el aspecto constructivo muro de contención el reincitamiento el llenado de todo este barranco si es una obra que no sabemos todavía el monto los costos pero sí quiero adelantarles que el próximo martes 29 de este mes hay un 70% del gobernador del estado está en Zacapuáxia entregando apoyos al campo por parte del gobierno del estado bueno, yo creo que habrá la oportunidad estando el propio gobernador bueno, que nos pudiera ya comentar un poco lo importante de todo esto es que los trabajos están dando inicio a partir de la siguiente semana Bueno, también con la visita del gobernador al estar próxima pues espera que se agilicen más los trabajos, ¿no? Sí, de hecho estando el gobernador en esta visita buscaremos el que, bueno si ya están iniciando los trabajos el que haya el compromiso de que sea cuanto antes y también el comentario directo personal de los demás o de las demás afectaciones en los otros puntos de carretera la idea de todo esto es que haya solución yo creo que vamos por buen camino tenemos que ser un poquito tolerantes en ese sentido y bueno, que las cosas queden bien porque pues desafortunadamente en cuestiones climatológicas nadie tiene el control Bueno, y urge también en Totoltepec porque se pondrían en riesgo también viviendas ya está llegando la afectación a las casas Sí, de hecho la afectación rebasa por completo por eso es el primer punto que estarán trabajando a partir de la siguiente semana dada la magnitud del problema y por eso yo creo que la importancia es como tal que los trabajos en este punto o tramo carretero y posterior también atender los demás puntos que han tenido estas afectaciones Ok, pues algo más que ese comentario presidente No, pues agradecer y estemos informando el día lunes próximo tanto confirmar la visita del gobernador el próximo 29 como también así bueno, ya que tengamos más seguridad respecto a la empresa y todo que es el comentario y el compromiso que nos hizo saber el señor subsecretario SBC Noticias SBC Noticias SBC Noticias SBC Noticias